YouTube, Sol FM en YouTube que cada día crece más. La cadena radial más importante del país, la más impactante y con el mayor crédito social de la República está en el aire. Señoras y señores, las elecciones están en pie. Desde ya han votado más de 80, ¿verdad? Más de 80 millones. El 44% había votado, porque tú sabes que ellos tienen... ¿Con el voto anticipado? Sí, con el voto anticipado. ¿El voto anticipado y el voto por correo? 70 millones para un 44%. Eso es mucho. Sin embargo, seguimos dando vueltas. Pero este programa es así. Fafa, ¿quién tú quieres que gane? Yo quisiera darle un abrazo y un beso a la candidata americana. ¿Quién tú crees que va a ganar? La otra pregunta es, ¿quién tú crees que va a ganar? Yo quiero que gane ella. ¿Quién tú crees que gane? Eso es eso. Ok, quiere y quiere. Grimer, ¿quién tú crees que gana? Está demasiado parejo. Yo lo sé que está parejo. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Está demasiado parejo. Pero creo que Trump lleva alguna ventaja. ¿Y tú con quién estás? Con Kamala. Ivonne, ¿quién gana? Bueno, es que no se puede ver eso en blanco y negro. Lamentablemente. ¿Quién tú crees? Al punto. Bueno. Yo creo que, yo tengo una creencia. Ah, no, no, yo pienso que puede ganar Kamala Harris. Ok. Yo creo, pero habrá que esperar, habrá que esperar. ¿Pero tú crees que puede ser Kamala? Puede ser. Eh, Federico, ¿quién tú crees que gana? Yo creo que va a ganar el líder. Gana Trump. Eso ya está declarado. ¿Quién tú crees que gana? Pero Kamala Harris. Pregúntame quién yo quiero que gana. No, no, ¿a quién tú quieres? El líder. Ajá. Ok. Yo creo que gana uno y creo que gana el otro. Es decir, que ni sí ni no, si no lo contamos. No, 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 pero espérate, 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 espérate. ¿Quién tú crees que va a ganar? ¿De Donald Trump o Kamala Harris? Yo quiero. Nos pusiste en esa disyuntiva y tú tienes que decirlo. Vamos. Yo quiero. Yo quiero. No es quien tú quieres, ¿quién crees? Ah, no, yo creo. Yo creo que él le lleva un punto. ¿Tú crees que va a ganar Trump? Yo creo que él le lleva un punto, sí, hoy, en este momento. Ahora, yo quisiera que gane ella. No, yo también quiero que gane ella. Pero yo creo que él le lleva un punto o poco más. Le preste la colbata. Eso. Esa aclaración es suya, me suena mucho como al chiste de Cantinflas. Estábamos mejor, pero estábamos peor. No lo politices ya, vamos a ir por la política ahora. No, no, en realidad, puede ser esto uno de los procesos más cerrados, según. Así es. Pero como este es un mundo de tanto fake, bulos, mentiras y falsificaciones digitales, uno no sabe si las encuestas están diciendo la verdad, ¿eh? Porque, óyeme, hasta las encuestas han fallado. Incluso, doctor, los niveles de incertidumbre son reales. Vamos a coger el caso del voto anticipado. Por ejemplo. Se sabe que el 40% votó, pertenece a un partido y el otro, a otro. Pero hay un 15% que nadie sabe por quién va a votar. Entonces, es un balotaje real. Hay una incertidumbre real. Fíjate, fíjate una cosa, Pedro. Que ahí eso sería lo que determinaría, entonces, quién va a ganar. Porque ese es el péndulo que haría el contrapeso. Hay quienes dicen, yo no sé si es de la pasión y el deseo, que ese contrapeso lo podría hacer e inclinarse hacia Donald Trump. O sea, estamos hablando de los indecisos, ¿no? Yo pudiera decir que es hacia Kamala Harris. Pero al no haberse pasado esto a estos niveles, no hay ni siquiera un patrón histórico que te permita adivinar con ciertos niveles de incertidumbre. Todo es atípico aquí. Ella sustituye al candidato, lo hace por un tema de salud mental. Él viene de un intento de mantener la relación que la pierde. Todo es atípico. De dar un golpe institucional. Hay muchos atenuantes en este caso, porque primero él viene de un gobierno que en sus primeros años, yo creo que estabilizó mucho la economía de Estados Unidos, aunque después se cayó. Y después fracasó en términos de las políticas migratorias, que eso fue terrible también. Pero, del otro lado, entonces tú tienes a la Kamala, que está sustituyendo a Joe Biden, pero que además de ser mujeres afroamericanas, o sea, hay muchos desafíos. Y el último, Félix, me disculpa, el último, que es algo que Fafa dice mucho aquí, que yo estoy totalmente de acuerdo. Ese proceso que se da a escala global, panoranedaria, respecto al pleito por la hegemonía mundial. Y la situación misma de Estados Unidos. O sea, esto va un poco a recomponer, yo pienso, ese cuadro. O sea, todos esos desafíos. El beneficio de la duda, yo creo que el beneficio de la duda es para Kamala Harris. Porque Kamala, que viene de poco a mucho, viene con una candidatura que técnicamente hablando, o teóricamente estaba perdida, y ella ha logrado principalmente los estados. Pero hay un contexto de polarización. Sí, sí, claro que sí. Pero estados como Pensilvania, como Florida, como Arizona, que eran definidos claramente como republicanos, han pasado a balotearse entre republicanos o demócratas. Mira, lo que importa es este detalle y que lo quiero recordar. La última elección que va a celebrar Estados Unidos con su hegemonía, porque a partir de ella va hacia la reducción. ¿Tú crees que es la última elección? La última elección de la hegemonía americana. He arriesgado ese pronóstico. Ese imperio le quedan 100, le quedan mil años. No, 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 no. Pero lo que sí se observa, y es casi una verdad, que la vamos a comprobar a partir de mañana, es las demandas judiciales en los procesos electorales. Bueno, ahí sí, sí. Viene un problema serio que creo que se aproximaría lo más probable a la situación de Al Gore con Yorbus Hijo. Y eso me encanta, Graimer. Espérate, Pafa. Eso me encanta, Graimer. Apotando a la Suprema. ¿Tú sabes por qué? Porque eso, Ricardo, nos muestra que esa sociedad y esa democracia, plus cuán perfecta, no lo es, no es tal. Pues sin embargo, sigue siendo, y sobrevivió, sobrevivió porque tenía instituciones. Porque lo que pasó en el Capitolio, si pasa en un país de tercer mundo, todavía te estuvieras recogiendo muertos. No, pero tres cosas, tres cosas, pero lo más yo, tres cosas propuestas de lo que dice Ricardo. Sobrevivió a Nixon, que es mucho decir. Sobrevivió a Yorbus Hijo, uno de los grandes canallas de la presidencia norteamericana y sobrevivió al intento de golpe de Estado de Donald Trump. La institución de Estados Unidos como institución realmente es algo vigoroso todavía. Pero el hecho de que ese mismo Donald Trump, que hizo un intento de golpe de Estado, ahora esté optando y con muchas posibilidades a ser presidente, no te da una muestra de debilidad de esa sociedad en sí misma. Vamos a decir que 20 años atrás era impensable. Pero por favor, no es tan sólida. No, al contrario, hay crisis en ese sentido. Y lo muestra ese mismo hecho. Más que de debilidad, yo pensaría que derrobo a usted porque derrobo a usted del Estado de Derecho norteamericano porque Donald Trump es inocente hasta que no tenga una sentencia en contra, en firma. No, no, esa es la realidad en el Estado de Derecho. Dí el líder y es más fácil. Exacto. Y lo que puedo también decir, lo que puedo decir también... Eso del derecho, pero la mirada política es distinta. Entonces hay que verlas todas en este tipo de situaciones. Sí, pero el Estado de Derecho constitucional es ese, que es el nuestro, por cierto, porque es un calco de aquel, a propósito de mañana. Pero, al margen de lo imperfecta que puede ser esa democracia, que lo es porque la democracia es constante, una búsqueda de la perfección de un sistema político, yo creo que es más perfecta que la democracia del Partido Comunista China, que la democracia de la India, incluso, que tiene su sistema de casta vigente, que la democracia rusa, por ejemplo. Entonces, mi referente funciona. Sí, sin embargo, esa democracia va mucho más perfecta que la rusa, que la India, que la China, es la que ha sorprendido y ha puesto, si no en la cuerda floja, por lo menos a repensarte al imperio, después que dormido en los laureles de la Guerra Fría, óyeme, se avanzó en términos de lo que yo no quería y la imperfección americana, tú no la esperas. Yo estoy claro desde que asumí un poquito de razón, de raciocinio como adulto. La democracia es el mejor y el mayor invento político de la humanidad. Y hay que preservarlo. No ha habido otro invento mejor que la democracia. No, si hay otro que lo supere, maravilloso. Todavía no se ha... No, no, no. Solón, fue Solón que lo inventó, ¿verdad? No lo griegos. No lo griegos. Solón, Solón, en el siglo VII, por ahí. Aunque quien lo puso en ejecución fue Pericle en el siglo V. Pero la democracia es el mejor invento. Ahora bien, los procesos democráticos tienen grandes crisis y esas crisis pueden barrer con ellas mismas. Que es a lo que Ivón probablemente se refiere. España en el siglo pasado. Por ejemplo, y además, en este momento en América Latina, el 53% está renegando de la democracia argentina. Lo de El Salvador. Lo de El Salvador, lo de Argentina. De laboratorio. ¿Por qué? Porque la democracia le ha fallado. Llega exceso. Y cuando llegue a exceso, debemos que lo haciéndose bien el tema regresivo. Es decir, ningún sistema es infalible, ni tampoco es eterno. Olvídense de eso. Podríamos decir, doctor, escúseme, que la democracia sería, para ser un símil en eso que usted dice, como el diamante, que es fuerte, fuerte y a la vez extremadamente frágil. Yo diría que es... Porque es lo mejor, pero si no lo cuidamos se va al pan carajo. Yo diría que es una invención, que sus problemas se resuelven dentro de ella misma. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y cuando eso falla, entonces hay problemas. Pero serio problema y mayúsculo. Y no estoy hablando de un sistema ideológico, sino de ese arreglo y organización social que se llama democracia, que no es un sistema político. Porque hay gente que cree que la democracia es un sistema político. La democracia es una forma de organizarnos y de entendernos. Un sistema social. Exactamente. Que puede operar desde una junta de vecinos hasta un banco. La democracia es organizada política. Que puede operar en un partido político o puede operar en una nación. Y en un sistema totalitario. Y incluso dentro de un sistema totalitario. Dentro del comité político de la Unión Soviética. Pueden votar. Y ponerse de acuerdo a través del diálogo. Lo que ocurre con la democracia lo escribí en estos días. Dice Freud, el gran Simon Freud. No el de aquí, el de la resolución absurda. Por suerte. Dice Freud, el austríaco brillante. El último metafísico que conoció la modernidad. Dice Freud, la civilización se inició cuando los humanos descubrimos y pudimos controlar nuestros impulsos. Parafraseando, la democracia se inició cuando pasamos del impulso autoritario al diálogo concertado y convenido entre las fuerzas diferentes y distintas. Exacto. Por ejemplo, un asunto como eso. Es una imposición sobre la pulsión de fuerza. Sí. Por ejemplo, una pregunta del doctor. Ya me puedo ir después de esto. Pero está el de aquí. Es una pregunta que se me matasitura. Entonces, ¿podríamos decir que la democracia mundial está en peligro? Yo creo que sí. Porque cuando vemos lo de Francia, Estados Unidos. Yo creo que sí. Que en el momento más delicado de su madurez, en este caso postmoderna. Porque, pero está, claro que está cuestionada. Y sacudida. Lo de Italia. Sí. Lo de Hungría. Lo de Polonia. Lo de Holanda. España. Lo de España. Lo de... Francia. Lo de Brasil. Lo de Francia. Lo de Argentina. Aquí en la periferia. Lo de El Salvador. Lo... No, no, no. Lo de... Lo de Nicaragua ni lo misión. No, no, no. Estamos hablando del proceso democrático. ¿Cuál es el problema que tiene la democracia hoy, incluyendo en Estados Unidos? Que el órgano y el instrumento más importante que tiene la democracia es la institución. Y son precisamente las instituciones las más atacadas en el momento de la crisis. Las que están recibiendo los mayores ataques y los blancos de ataque de los mesiánicos, de los conspiranoicos, de la ultraderecha, de la antipolítica. ¿Quién es que está promoviendo la antipolítica a la ultraderecha? La ultraderecha. ¿Por qué promueve la antipolítica? Porque es una forma de populismo demasiado lábil que penetra mucho en la gente y le hace mucha promesa a la gente de que las cosas se van a resolver como por milagro. Un populismo barato. Mira, en estos días hablábamos. Milagro le ha entrado a todo el mundo. Aquí comentaba yo en estos días. Miro a la solución de los problemas reales. Y sin embargo mantiene apoyo. Comentaba yo el otro día aquí el significado de la desilusión como un concepto de afectación social. Cuando los grupos sociales, cuando los grupos que participan de los procesos entran en un estado de desilusión, entonces viene el quiebre del sistema institucional. Porque el ausentismo. Exacto. El abstencionismo. La falta de participación y la negación que una parte de la sociedad le está dando a la democracia. Lo que abre es un gran espacio. Primero para el aventurismo político. Segundo para el mesianismo de que venga un mesía y salve esto. Un bukele. Un milenio. Un milenio. Una cosa de eso. El que venga a quien sea es peligroso. Tercero. Cada vez que hay una crisis en los valores democráticos, se refuerza el autoritarismo. Entonces hay espacio autoritario. Y eso es lo que estamos viviendo. Lo vimos en el 33. Sin embargo, sí, sí. No, no iba a decir que cuando Pericles implementó la democracia en Atena, habíamos salido de... Oye, habíamos salido... No, Fafa era que estaba allí. Habían salido de la guerra del Peloponeso. Y de los 30 dictadores de Grecia, ¿no? Bueno, que se llamaba, Dios mío. Entonces, la guerra del Peloponeso catapultó a muchos hombres y lo hizo... Piranos. Héroes. Muchos de ellos asumieron la tiranía. Asumieron la tiranía. Pericles fue un demócrata. Pericles fue tan lejos que dijo... Pero ven acá, ¿por qué la paideia, la educación, que es un instrumento inventado por nosotros tan bonito? No se les lleva a todos los ateniense y a todos los griegos. Hasta lo de las Islas. Incluso dijo, hasta los hijos de los esclavos pudieran ser beneficiados con la educación. ¿Por qué la sociedad es la que se beneficia de eso? Fíjate. Eso es Pericle Abinadel Corona, que dice eso. Y Pericle Medina Sánchez. En pleno siglo XV. Y al líder, al Pericle líder, lo va a dejar. No, porque el líder está por... Es Solón. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo. La democracia es un sistema que funciona cuando se respetan las reglas. Lo que pasa es que es muy frágil. Como depende de la voluntad humana. De la voluntad humana, depende también de las emociones humanas. Señores, lo que catapulta hoy a todo este grupo de aventureros es la emocionalidad. Este es el siglo de las emociones. Y en Estados Unidos, estas son las elecciones más emotivas de la historia. Dime, Fafa. Que ustedes hablan de la democracia. Y quiero decirles, es verdad que la democracia fue un avance en la historia humana, que estaba basada en la superioridad y en la imposición, desde todas las jerarquías. Y fue una batalla. No es un paso enorme. Un paso enorme. Pero no es algo que ustedes puedan ignorar. Es la forma pacífica de organizar la sociedad basada en la jerarquía. Fíjate que yo no dije revoluciones, rupturas, porque si tú hablas de revoluciones, ya es otro concepto y otra dimensión humana. Para mí la revolución francesa, la revolución americana y la revolución rusa son algo incomparable. Ahora, cuando tú hablas de forma de organizarse y entenderse de la manera menos dolorosa y sangrienta posible, la democracia es el método. Pero tú decías algo muy interesante a propósito precisamente de la crisis de la democracia, que no es solamente de esos grandes países, ni es de Europa. También aquí, de este lado del mundo, la tenemos. Y comienza, tú sabes, con todo el tema de las crisis de las instituciones y demás, pero sobre todo con la emergencia de esos líderes desleales a la democracia. Y ese es el gran riesgo. Porque una de las cosas que pasa en la democracia es que hay muchos falsos demócratas y malos demócratas. Da pie a eso. Siempre hay una pregunta. No solamente los dictatoriales perciben el incómodo. No, no, no. Hay un espacio autoritario que no es dictatorial. Hay un nicho de autoritario. Por ejemplo, lo que tiene el señor Bukele en Ecuador. Él se metió en el Congreso. Como Bolsonaro incluso en Brasil. Por ejemplo, exacto. Esos son espacios autoritarios. Que pueden ser muy populares. Bolsonaro fue un extremo. Que pueden ser muy populares. Y la prueba es que las instituciones que estarían llamadas, en el caso de El Salvador, a hacer el contrapeso, se lo validan. Ajá. Y le hacen el juego. Bueno, porque la democracia... Porque está ocupada por hombres afines a él también. No, porque la democracia es la expresión soberana de la gente mediante el voto. Y ni el voto es perfecto, ni la voluntad de la gente es perfecta, ni es verdad que siempre la gente elige lo más adecuado y lo más idóneo. De todas maneras, Estados Unidos ni va a sucumbir, ni va a pasar un hecatombe como mucha gente cree, gane quien gane. Porque allá existe un imperatum, un imperio. Y el imperio está muy claro de sus fines y de sus objetivos. Y tiene una filosofía muy estable en el tiempo. A nosotros, que dicen que nos conviene que gane aquel y que gane otro, eso es pura basofia. El imperio es el imperio. Y va a aplicar la política que sea conveniente para ello. Creo que tienes una visión equivocada de ti mismo, hablando de la lógica de la vida. Estados Unidos ha tenido más de 100 años con una hegemonia en el mundo donde su moneda es el símbolo de la operación. Donde la supremacía económica de ello y militar le impuso la libertad de ello haber intervenido en 50 naciones en esos 100 años. Militarmente o en una forma directa. Y donde tenía el predominio de todo el mercado. Ahora, yo insisto, es la última elección que va a evitar que haya un mercado paralelo a Estados Unidos de competencia. Yo no he entrado en ese campo, no lo he tocado. Pero si tú me vas a hablar entonces de lo que es el... Se acabó el poderío único y decisivo de Estados Unidos. Ya tú estás entrando en otra esfera. Tú me quieres decir cuál es la visión que yo tengo del geopoder global que existe hoy. Claro que Estados Unidos no es el mismo imperio de hace 20, 30, 50 años. Claro que no. Hay una emergencia y lo que se creyó que era un mundo unipolar. De repente, incluso tú lo puedes comprobar con los BRICS. De repente nosotros nos abocamos a una verdadera dilución del poder y a una repartición del mismo. El caso más emblemático es el que ha emprendido China. Para yo decirte si China es grande y si ha hecho algo extraordinario en menos de medio siglo. De 3.3 millones de inventos que se hicieron en el mundo hace un año, 2.3 son chinos. En menos de... O sea, las patentes chinas dominan el resto de la humanidad. De la OMC. Y la otra parte que queda son de Asia. Oye. Que es su espacio. De la OMC para acá, en 30 años. Entonces, claro que tenemos un mundo distinto, totalmente diferente. Desde el punto de vista de la geopolítica. Y ahora, yo no me atrevería a profetizar como tú, que después de estas elecciones es el final y le canto. Yo no lo diría así. Sí yo creo que la presencia de China en 30 países africanos, que acaba ahora de tumbarle la arancel a los vehículos, para venderle vehículos a los africanos sin pagar entrando. Es una cosa formidable. Se cogió el continente. Lo que acaba de hacer en América Latina, que hay 20 países en América Latina que tienen deudas con ellos. Los bonos que tiene en Estados Unidos, más de 350 mil millones de dólares en bonos. Ya de 30, oro, todos son chinos, en su mayoría. Tiene un impacto en Europa, ya en automotriz, en tecnología. ¿Y sabe cuál es el miedo? ¿Y está transitando? ¿Y sabe cuál es el gran miedo ahora? La nueva ruta de la seda. Es que mientras Estados Unidos estaba... Ay, 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 ay. Sí. Estados Unidos se perdió. Sí, la nueva ruta de la seda. Y mientras Estados Unidos estaba en Afganistán, estaba en Irán, estaba papá, papá, los chinos. Los chinos están liderando el tema de la economía. Y hay otra hegemonía que están tomando, que por eso el tema de la bahía de Montecristo. Tú sabes lo que está haciendo a China ahora, antes de que se me olvide. Está pagándole a los jóvenes para que se casen antes de los 25 años, para tener más gente. Cuando antes había unas restricciones. Solo podían tener el hijo uno. Usted ve las declaraciones. Coño, pero manden a China para acá para que ustedes vean, muchachos. Ustedes vieron que el presidente... Usted lo pone en doble. ¿Qué, Alejandro? Con tueto berraco. Ustedes observaron que el presidente Abinadera, al principio de su gobierno, equivocadamente hizo esa postura pública, no debió, pero bueno, lo hizo. Que le dijo a los chinos, no miren para la bahía de Manzanillo. Sí. No, y para lo de la telecomunicación, el 5G también. Bueno, pero por lo pronto me acuerdo de la bahía de Manzanillo. Hay un control chino en el mundo que se llama el collar de las perlas. Sí. Que son los controles de los muelles marítimos de puntos importantes en toda el Asia, África, y que ya se va extendiendo para acá. Se llama el collar de las perlas porque precisamente cuando tu grafica va enlazando un punto, un muelle, un punto de mar, entonces te hace como si fuera un collar de perlas. Por eso es que nuestro país, el presidente, le puso un freno a tomar la bahía de Manzanillo a China. Lo del collar es tan en serio que cuando al collar le falta un eslabón, fabrican la isla. Y China ha fabricado isla en el medio del Océano Índico, simplemente para darle continuidad al collar. Yo quería porque... Y tener bases militares y todo eso. Debemos de irnos para regresar con algunas noticias, la más importante, en el plano nacional. No hemos visto más noticias. No hemos visto noticias, pero quería compartirle a ustedes esta información. Hablando de los chinos y los hijos, Alejandro, esto no tiene madre. El gobierno de Guinea Ecuatorial ha prohibido las relaciones sexuales en oficinas de los ministerios hasta publicarse más de 150 videos, y hay 150 más, de un alto funcionario utilizando su despacho para relaciones íntimas. Pero un solo funcionario. El funcionario llamado Baltasar Evan Egonga. Es de aquí. Alia Bello. Pero con ese apellido, Egonga. Debe ser dominicano. Fue cesado el pasado 25 de octubre de la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial porque le descubrieron 300 videos eróticos, concupiscentes y lascivosos. Libidinosos también. Libidinosos. Esposa de amigos, hija de amigos, empleada. Toda se la llevó Alejandro. Ay, Dios mío. Pues mi madre, que tiene que ser dominicano.